Música Me dirijo a la isla Galiano, una isla con nombre español en el Estrecho de Ciudad. A finales del siglo XVIII, algunos exploradores españoles comenzaron a navegar las aguas alrededor de la isla de Vancouver. Eran científicos, eran marinos, eran soldados, pero sobre todo, eran valientes. Pues esta es la isla Galiano, llamada así en honor del primer europeo que circunnavegó la isla de Vancouver y atravesó el Estrecho de Georgia, Dionisio Alcalá Galiano. Un hombre ilustrado, un hombre valiente. Formaba parte de la expedición de Alejandro Malaspina. Cuando Alejandro Malaspina recibió la orden de explorar Alaska, lo que hizo fue mandar a Dionisio Alcalá Galiano en su lugar. Un hombre que formaba parte de esa España que pudo haber sido y no fue. El mapa de la isla Galiano, de aquí explica, nombrada así, por el inglés Capitán George H. Richards, En 1859, después de que Dionisio Alcalá Galiano, el explorador español, descubriera las islas del Golfo en 1792, a bordo de la Sutil. ¿Qué más hay que decir? Imaginad cómo sería navegar por aquí. Siempre nublado, siempre con frío, lluvia inclemente. Había que ser hombre bragado. In 1841, my corduroy bridges I put on, my corduroy bridges I put on, to work upon the railway, the railway. I'm with... Bueno, tengo que contar una cosa, porque yo creo que hay gente que viendo mis vídeos y piensa que yo soy un experto piloto en todoterreno y yo no tengo ni idea. Yo no sé hacer off-road, nunca he asistido a un curso ni practicaba enduro. Yo simplemente me he tirado por ahí. Y siempre me he tirado por ahí. Y mi única razón para tener motos trail es porque quiero llegar y no quiero que nada me detenga. Por eso uso una GS. Pero, bueno, el caso es que tengo una RT y es lo que me han dejado. Así que esto es lo que tengo que utilizar. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Esto con mi moto, puff, aquí fliparía. ¡Muy bien! ¡Muy bien! El Monte Galeano. En la isla que lleva su nombre. Dioniso al Galeagaliano... Fue un hombre de su tiempo. Finales del siglo XVIII. Siglo de las luces. Un hombre ilustrado. Una generación perdida. Era marino, militar. Pero sobre todo científico. Alcanzó logros intelectuales que aún hoy se le reconocen y son útiles. Carlos III fue su rey. El último monarca ilustrado que hubo en España. Tras él, Carlos IV. Un hombre débil, acomplejado, dominado por su mujer que le ponía los cuernos con alguien que resultó nefasto. ¡Godoy! Tras eso, la invasión de Napoleón, el viva en las caenas, la guerra de la independencia, la vuelta de los privilegios de la nobleza y la clericalla. Adiós a la desamortización, a cualquier tipo de esperanza ilustrada. Y desde entonces... Dionisio Calagaliano murió en combate, como un héroe, en la batalla de Trafalgar. Quizás nuestra última gran derrota. Murió por un mal rey, murió por una mala causa, pero murió como un valiente. Como dijo él antes de que una bala le volara la cabeza, ningún galeano se rinde. Va por todos ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!